Junior, ¿quién del clan ahora mismo para un men contra los men del Real G? El más insano del clan, Johan o Majin. Ajá. La gente en el chat está diciendo full Johan. El carecartón, Johan, Johan contra uno del Real G. Vamos a ver, viene Michael, va a venir Michael y le voy a preguntar. Ay, Dios mío, entonces se va a prender aquí fuerte, crack. Que me traiga ese plaga. Va a sonarlo de una vez. Michael, ¿qué onda contigo, crack? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que es el Ica? Tráeme uno insano. No te estoy diciendo que sea el que vaya a jugar en el torneo, pero tráeme a alguien que gane. Tú dices uno que es de móvil. Sí, móvil. Ahorita de PC, bloquealos a todo. Móvil. Uno de móvil, pero ya. ¿A quién vas a traer? Yo le estoy preguntando aquí a la gente a quién quiere. ¿A quién quiere? ¿A quién? La gente dice por aquí que macro hace. Macro, macro, aquí está jugando. La gente quiere macro. Vamos a ver qué onda. ¿Plaga ya dejó de usar archivo ya? No, Plaga, Plaga. Plaga es legal, Plaga es legal. Bueno, ya ahorita está legal. Sí, legal, legal. Déjame ver, porque es que mira, como tú me dijiste, Michael, pongo a esos muchachos a practicar M10. Sí. Sí, sí, correcto. Sí, ahora mismo, como tú me estás pidiendo una gente que pegue, me están comentando que por aquí la gente quiere ver al Plaga. Pero tú tienes ese Plaga ahí, tráelo. Le pongo al Johan. Sí, con Plaga, con Plaga. Con Plaga. Ay, Dios mío. Aquí donde vamos a ver más o menos quién es el que trae el nivel, ¿me entiendes, Michael? No estoy diciendo que Johan vaya a representar al clan, pero puede ser. Michael, solo M10. La primera ronda de Siri, el resto solo M10. Estamos de copete. La primera Deezer y las otras pura M10, Atolio. Pura M10. Yo igual tengo la salada solo M10. No jamás pueden comprar eso. Y me están diciendo de que Michael, Pulai, por el problema, yo se lo voy a decir ahora mismo, gente. No me hablen de Pulai cuando Pulai dice Celica y dice, oye, transmite ahí para ver un tiro tuyo. Pulai no va a transmitir. Sin embargo, Celica le dice a Plaga y Plaga le va a transmitir. Así que... Y a viceversa. Vamos a toxiquearte al Plaga para ver qué dice. Sí, 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 dale, dale, dale. Toxicalo, toxicalo, ve qué dice. Toxicalo, toxicalo, toxicalo. ¿Qué? ¿Cómo se defiende el Plaga? Te tira, pero con amor. Sí, sí, me tiene cariño. Bueno, vamos a ver qué rollo. ¿Están listos? Esto es un poquito para que ustedes vean lo que se viene. Un poquito. Aquí tenemos al crack de Johan o Michael. Sí. Johan, el más conocido y que cabe ese cartón, el carecartón, no sé. Pero ahí tiene varios apodos. Y aquí está el Plaga. Entonces yo me muteo. Ay, Dios mío. Bueno, suerte, Michael, suerte. Dale, dale, igual, bro, ¿no? Dale. Ahí, ahí, ahí. ¡Vamos, muchachos! Pepe, pepe, pepe insano, señores. Estamos observando el CLK versus el Real G4 Live. Vaya, llamándolo, bomberos. Porque esto se prende, sí o sí, señores. Cuidado con Plaga. Intentando querer conectar. Si viene moviendo perfectamente, automáticamente la buena pared. El disparo, directa, izquierda. Y ojando de la misma manera. Estamos observando el otro cómo lo hace correctamente, mi killer. Correctamente, Plaga, que viene buscando el tiro. Gira por la parte derecha. Buena la periclio. Ay, madre mía, qué picante que está ahí. Todo suban el volumen, papá. Y cojan asiento que Johan ya le calienta el pito. Uy, bro. Todo el tiro. Plaga, que ya empieza a calentar. Venga, papá, que ya está sin cacho. Lo tiene tocado. Y lo está buscando un guampala. El pixel. Lograban contactar. Plaga. ¡Sí, Dios! No, Johan, bro. ¡Sí, Johan! Aquí se planta en IM10. Viene la cosa, papá. Un PP insano. Y vamos a meterle campeón insano. ¿Qué quiere, papá? Poner la pared al piso. Johan, que trata de defenderse. Plaga, que está buscando al rusen. Latigazo que tira. Pero no termina por contactar. Johan y la pared club que termina siendo el intermedio para que la pala no logre contactar a un Plaga que iría moviéndose rápido. Ya me lo logra tocar el casco. Se lo descuentan. ¡A volar, pajarito! Le decían el casco. Plaga que quiere castigar. Y un Johan que trata de defenderse. Pero Plaga lo viene cazando con todo, Sasan. Y con todo en la cabeza le termina dando. Cuidado con Plaga. Se mueve correctamente. De derecha y izquierda. Automáticamente una buena pared. Lo que termina poniendo. Mientras tanto, Johan del otro extremo. A ver cómo lo terminan haciendo cada uno de los jugadores. En el enfrentamiento del fuego cruzado. Con la escopeta en la mano. Chorreaba. Puros perdigones. Pero lamentablemente no termina impactando. Killer. Tiene la mascota esa, ¿no? Pero eso no durará mucho. Primera sangre. Y choque, 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 choque. Oye, ¿y ese Johan qué? Johan que se prepara. Se perfila automáticamente con lo que viene siendo la log. Cuidado ante el enfrentamiento. Una buena pared. El enfrentamiento del fuego cruzado. Derecha y izquierda como lo termina haciendo. Conectado directamente al cuerpo. Mami Killer. Rápidamente viene Johan. Papá que viene busqueando un Plaga. Está bastante tocado. Ojo, que le impacta la cabeza. Win el apericlio. El movimiento por parte de Johan. Así que aguántate ahí, papá. Que le dice Plaga. Que va a tratar de recuperarse. Pero no. Se le viene al Rupero. Miedo, papá. Es lo que tiene Plaga. No le corre. Solo se posiciona de manera diferente. Aquí viene Johan. Que tiene la posibilidad de empezar a descontar. Le pasa bastante cerca. Baniquea. Ay, madre mía. Donde logre contactar. Tremendo con Rom. Pero de caca. A ver qué va a hacer Johan. Viene el movimiento. Johan que quiera hacer de la suya. Johan que quiera baniquear. Pero termina poniendo pared. Ahora sí. Pero termina fallando Plaga. Que lo contacta. Ay, madre mía. Sasa. ¿Cómo están? Que se mueven estos neres. Qué velocidad. Y lo que pigan ambos jugadores. La velocidad insana. Por supuesto. Claro que sí. Cuidado con Plaga. Sin temor al éxito. Apretaba directamente el gatillo. No le importa sacarle. Lo que se viene enciendo el pecho. Cuidado con Johan. En tanto lastimado. Sin caleco. Lo terminan dejando. Derecho y lleva. Que tiene protección adecuadamente. Vuelve a la pared. Lo que terminan poniendo directamente en el escenario. Johan que trata de querer recuperarse. Y lo estamos viendo. De a poco aprovecha el segundo. Para echarte ese bote. Tiene cuidado. Lo tienen contra las cuerdas. Una buena pared. Lo que terminan defendiendo. Sale rápidamente de frente. No, hombre. Johan anda como que muy suave, bro. Dentro de la parte central de Chile. Que va a comenzar todo esto. A desatarse un desenlace, señor. Primeras. Dios. Deo, bro. ¿Vieron eso? Ya va llegando el reloj de acero. Y automáticamente salen cada uno de estos competidores. Hoy, hoy, hoy. Esa reconectadiza. Le termina pasando a Plaga. Ya se terminaba por acomodar. Automáticamente lo estamos viendo. Como los 20 segundos que van quedando. Para que la zona aparezca. Buenas las paredes. Lo que terminan poniendo el uno al otro. Plaga que decide avanzar de manera frontal. Automáticamente clava una. Derecha y izquierda. Ahora por el lateral de izquierdo. Ahora por el derecho. Como otras hay que ir a hacerlo. Una buena pared. Lo que termina poniendo. El competidor del Real G4L. Intentando querer conectar. Mantiene un tanto la ventaja. Solamente. Deo una ronda. Y a continuación. Entre tantas paredes. Podría venir pronto. El castigo killer. Ay, ay, ay. El castigo. Papá. Las cadenas. Que se rompen. Se suelten. Los bulldox. Ladran. A punta. DM10. Hermano. ¿Qué está pasando? Aquí esto. Tengo de loco. Viene Plaga. El movimiento por la parte derecha. A Johan que termina cubriéndose bien Plaga. Que venía con todo. Ahí se empiezan a mover. Vamos a ver si empiezan a ruchar ambos competidores. Y ponen picante. Esta cuarta ronda. Creo que ninguno se quiere regalar Plaga. Que decide aguantar. Johan. ¿Y para dónde va? Trevendo la tigazo. A Johan que me lo ponen a retroceder. Este no. Uy. Papá. No hombre bro. Mira eso. Johan me rey. No hombre. Uy no después de estar reconectada. Está mi abuela pegada. A ver vamos a terminar observando cómo lo terminan haciendo. Cada uno de los jugadores. Plaga se perfila para ingresar al campo de batalla. Atención con los competidores. Atención con los jugadores. Es un Johan. Que viene esperando de media cuenta. Desde la parte trasera. Un tanto. Y utilizando al contrincante killer. Al contrincante. ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? Porque ambos están. Que no se dejan tranquilos. Ahí está Johan. Que ya me lo contacta en el casco. Venga y le aviso Plaga. Aquí quieres terminar papá. Sí, sí, sí. Johan que viene metiéndole Rush. Aquí viene con el aguante. Las parades de Gloos. Que se terminan interponiendo entre el uno y el otro. Terminan abaniqueando. Pero ninguno contacta. Plaga el picho. Venga buscando el cabecero. Plaga que salta y suelta. El one ball. Pero no puede contactar. Johan que no le queda. Otra que retroceder. Plaga que aprovecha para curarse. Johan que no deja de meter el Rush. No se donó este modo. 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 Rush. Johan todo el tiempo. Qué lindo juega papá. Que es donde estuviera pegando más preciso. Madre mía. Con ese Rush pone a retroceder a cualquiera. Plaga. Que dice papá. Mejor me voy en reversa. Que este no me deja tranquilo. Sasa. Este no lo deja tranquilo. Lo comienza un tanto a perjudicar. Cuidado el intercambio de cartucho. Cómo lo viene haciendo Plaga. Automáticamente por el lateral. Un tanto izquierdo. Una buena pared. Lo que termina poniendo complicaciones para cada uno de los jugadores. Plaga que no se comoda. Cuidado el contacto. Termina el sueño de cerca. Otra vez Plaga. Ahí lo hace perfectamente. Un tanto peligroso. Sacan cada uno de ellos. El respectivo impacto directamente al pecho. Lo termina haciendo entre las paredes. Termina por un tanto dejar entre la tormenta. Otra vez Johan. A ver cómo lo hace. Es un 3 a 1 hasta el momento. Cada uno de los competidores. Complicadas las situaciones. Del 360. Lo que termina aplicando. Cuidado. Johan. Porque finalmente. A capa y espada con su 100 de vida. Mi killer. Sí, sí, sí. A capa y espada con su 100 de vida. Pero vamos a ver si hace la de Harry y la underpinosa. Papá y suelta el sablazo. Para acabar con la cabeza de su rival. No. Mira eso, bro. Salen directamente al campo de batalla. Lo estamos observando. Cómo los jugadores se perfilan de manera adecuada. Un tanto frontal. En pantalla Johan. Comienza a trotar. Comienza a correr. Se dirige. Se dirige a la guerra. Se dirige al enfrentamiento, mi killer. Ahí, 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 ahí. Johan. Empieza a manejar los tiempos. La pared que... ¡Primera sangre! ¡Atrapado! 20 segundos lo que depara para que aparezca la tormenta. Automáticamente Johan termina poniendo una buena pared. A la ofensiva. ¿Cómo lo va a tratar de crecer? Johan. Se prepara. Se perfila. Y está no quiere conectar. Con la M14 en la mano. Cuidado con el impacto. Podría salir perfectamente esa buena... ¡Aquí va! ¡Primera sangre! Uy, no. Esa plaga no cambia de ser archivero. Explosión de talento directamente desde dispositivos mobile RK4 y CLK. Dando de que hablar en una comunidad que es pronta por ver a estos dos titanes que están dando. Tiro con ceco. Tablazo. Golpetazo. Se busca el ruse de una que quieren cazar los Sasa. ¡Qué piquete que vienen de una! Ese tiro sí fue legal. El quejo a Johan. Le termina por arrugar lo que viene siendo el cartón. Cuidado. Ahí desactivó la macro. Complicado Johan. Trate de querer un tanto. Zafarte del problema. Atención con Johan. No, es que Johan anda muy ran, crack. No ese Johan, bro. Uy, esos tiros que está pegando Johan también me hacen pensar que aquí puede pasar mucho más. Si el Real G acaba de traer su arma. Su arma más letal de ese clan. Yo todavía no he traído a Ángel B.O. Ángel B.O. Irving. No lo están viendo aquí. Está Johan que es bueno. ...al público, al televidente, a cada uno de ustedes en sus hogares. Recuerden estos momentos, graben los bien en su memoria. ¡Toma! ¿Por quién, Johan? ¡Toma! ¡Toma! ¡Yo confío! ¡Es el mejor de tres! ¡Es el mejor de tres! ¡Son unos llorones, son ustedes, chicos! ¡No, Val! ¡Mira eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Que arrancamos! ¡Vamos! ¡Vamos, yo! ¡No, hombre! ¡Mira eso, bro! ¡Venga, y qué tenemos! ¡Qué tenemos! ¡Tenemos! 7 a 3 terminó el desenlace nombre mira eso michael ese sm se está dejando ganar bro que el yo el johan se está dejando ganar y uno y entonces dile a plaga que se quite a dar aquí que lo ve cuando se va a curar lo mal que hacemos junior cambiamos por magin o seguimos con johan confiamos en él yo confío en johan confiamos no es el johan bueno qué pasa di lo que vaya a decir michael te toca ya yo ganado no tranquilo porque imagínate tú un pvp tomó el torneo si tú me dices que el torneo yo tuviera pero igual está perdiendo un bueno pues tú estás ganando tú vas relajado pero no voy a llorar no es el johan de ese pvp no duró nada vamos allá michael suerte vamos a darle suerte aquí ya plaga entonces viene el movimiento por el señor plaga que de una vida buscar el bus y eso no cambian el modo super andy de su juego y quieren irse a buscar de una plaga que quiere sentenciarlo pero el tiro sigo a los aires ahí están tratando de castigar a los plagas que quiere sentenciar pero cuidado que johan está tratando de hacer lo mismo está tratando de hacer lo mismo cuidado con el juego cruzado plaga que se acomoda de la misma manera el rey por la y uno tras otro el impacto en otros otros disparos derecha-izquierda va a tratar de que pega leyó a lo que lo podrían conectar porque parece que comienza a andar un tanto peligroso entre las paredes mientras tanto una buena pared lo que termina poniendo atención con este muchacho se protege se defiende cada uno de los jugadores en el palco terreno atención 45 segundos lo que no van quedando entre corta distancia que terminan por dar consejo y ahora que se den madrazo mi killer sin duda alguna están que pegan y no perdonan aquí está esperando johan que quiere hacer lo mismo viene el movimiento por la parte derecha quiere tratar de castigar buena la pared luz aquí viene el movimiento johan que se cubre bien plaga que está tratando de castigarlo por la espalda y logra contactar pero cuidado que está cerca de la zona y eso le puede costar mucho johan que está descontando dios que no le pega no le cuenta en el vaso papá aquí viene johan el 2 cuidadito que me lo logra castigar al piso le saca bastante vida tiene el ropa para por parte de johan y eso no frenen nunca sangre y cielos amigos miran a los que están jugando a un nivel extraordinario aquí viene johan viene tratando de meter el robo en la parte derecha y ok en que quiera hacer lo tremendo lo que está pasando fue tremendo ruso como bien vamos yo amamos por mirarlo johan que se está acercando johan quiere buscar lo que está tratando de meter el número plagas rápidamente se le pierde ahora si está bastante cerca viene buscándolo plaga que se mueve demasiado rápido y trata de huir de todo peligro y johan que terminaban echándole tierra en los ojos hermanos y no lograba capturar a plaga cuando no tenía nada de vida cuando no tenían nada de vida vamos a ver cómo termina dando el desempeño atención con johan derecha izquierda trata de plantarse estamos viendo en pantalla como de a poco se acomoda directamente el objetivo rival termina por conectar el amarela aprovecha plaga en recuperarse ojo con plaga encontraba 111 vida y ya termina por recuperar un tanto hp y ahora con la buena pared defensiva automáticamente la log un tanto exigido podría encontrar el momento oportuno lamentablemente se termina quedando con 60 de vida mi killer 60 de vida y 80 en esos momentos ahí ya puede ser para cualquiera quito paredes quito paredes viene avanzando perfectamente mientras tanto plaga parece que se me termina quedando quieto mi killer pero no por mucho porque una pisa el acelerador y dice aquí estoy de regreso estaba agarrando señal carnal epa tremendo cabecero que logra pegarlo de una plaga que quieres tendenciarlo le viene metiendo el rust a ver que termina por pasar ahí cuidadito logra contactarlo papá que le pega rápidamente y ahí lo va a buscar lo tiene bastante cerca quiere hacer de la calladinha ahí salva y se termina regresando pero no logra hacer el contacto primera sangre hoy no se quedó parado un momentito y nombre se puso activar capa johan que va corriendo a trote ligero como lo vamos a terminar observando el uno al otro con el alonclado una buena pared lo que termina poniendo rápidamente el acecho cuidado con johan de nueva cuenta se perfila se prepara para poder tomar esperando plaga plaga que aún no llega a la ceremonia termina por llegar un tanto tarde pero de manera perfecta y johan conectado atención con johan mi killer porque parece lo terminan dejando muy lastimado no 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 ojo mi killer plaga rescata una tercera ronda en el ruedo plaga que pisa en el acelerador y viene por johan que ya está a la espera y le dice vení baby vení vení que estoy listo para ti vení a pelear cesá vení a pelear claro que sí cuidado con plagas se prepara se perfila buena la pared lo que termina poniendo directamente en el enfrentamiento como no trate que de hacer se mueve de manera correcta conectaba directamente el cuerpo otro otro castigo aprieta y sentencia cuidado con el movimiento y lo trata de querer conectar mientras tanto el cambio de arma rápida le da el castigo de manera consecuente killer toma pues toma toma sigue saltando sigue saltando conejito te llamar ahora saltarín arrancamos con este pp que está que arde que calor que calor que está haciendo sasa en este nivel de 2 mobile que parece que emuladores pero envenenado vamos a ver no el talento que vienen viniendo estos jugadores que a 2 que a 3 que a 5 con los 10 dedos de la mano juegan estos muchachos cuidado con plaga pues si te parezca aguanto la presión dale johan termina de ganar bro a la vida johan encontrado un tanto un tanto variado en efecto termina por plantarse de manera certera ahora johan va buscando la forma correcta de cómo poder castigar de cómo poder sentenciar cuidado con johan hace el zigzagueo hace el movimiento para poder detonar esperando el momento oportuno para decapitarlo a su rival otra vez johan ahí lo estamos viendo en pantalla como de a poco se va acercando va a ser chamba se echando mientras tanto el perímetro se reduce cada vez más mi killer cada vez más se reduce indiscutiblemente lo que no se disminuye es el nivel de la agresividad si estos jugadores que siempre están al rumbo sin solo retroceden mueran lo normal aquí viene osco que desde los aires superman no es spiderman no toma esa 3 hasta el momento muchachos a trote ligero terminan por rápidamente meterse dentro lo que viene siendo los hangares cuidado con johan termina por rápidamente esparcirse dentro lo que aparece ser este pequeño palmo de terreno un tanto de batalla un tanto de guerra cuidado con johan intentaba querer conectarla mentalmente se lo terminan peinando mi killer vengase bañadito que yo acá me lo peino johan que viene con el movimiento de 10-14 en manos plaga que trataba de espaldear pero me lo logran impactar al picho plaga buscando el wamba loco tenía para pasar pero no es que cada uno de ellos comienzan a posicionarse estamos observando en pantalla como las paredes lo terminan haciendo cuidado porque salió así bro adecuadamente el enfrentamiento el fuego cruzado en corta distancia johan que se prepara johan que podría definir a ver como lo hace cuidado el castigo que no salía de manera consecuente una buena pared lo que termina poniendo atención muchachos porque comienza plan a castigar a detonar mi killer venga johan venga vio con la con firma pero nombre mire eso termina es el grado plaga que puede sentenciar yo creo que termina quedando fino de la zona para pasar de cerca yo que está a punto de caer sino por las horas por plaga la pared lo que la quita rápido y logra cubrirse de manera correcta aquí viene el movimiento aquí viene el movimiento bien que lo está haciendo plaga que con dios amigo quedó a 30 de vida crack 25 segundos los que no van quedando cada uno jugadores salen directamente el palmo de terreno cuidado con plaga de media cuenta termina por manifestarse una buena pared lo que tratan de querer poner ahí van a compartir rápidamente lo que es el bloque de hielo para comenzar a castigarse el uno al otro mi killer para castigarse y terminaba quedándose ahí johan que ya sale cuando quedaba haciendo cardio cerca la pared de plaga que viene buscando tremendo ruta vienen acercando trata de levantar la mira pero ambos fallaban ojo se agachan buscando el cabecero vaya jugadita toma ya préndelo amarillo bro rocina y yo con hombre y en el movimiento no yo no me las creo otra duda alguna un filo ojo bastante delgado hermano y bastante cortante porque ambos tienen nivel y plaga está demasiado insano increíble lo que estaba jugando placa a ver si logra sentenciar este enfrentamiento de una o el señor johan va a hacer las cosas de una castiga por ahí terminado dando una pared le dice mira aquí hay una paleta agarra y ahora sí johan con doble vez y él le deja en la pared aquí viene buscando plaga fair play por este momento por parte del real y un johan y ya se van encima de una que viene el rubo picante está esto sasa gante madre mía cuidado con johan lo termina conectando una buena pared lo que está poniendo en retroceso tiene que poder defenderse conectaba el cráneo al mismo momento de recibir contacto cuidado el desempeño como lo hace plaga se prepara plaga se define a ver con este muchacho que se encuentra con solamente un disparo viene johan y no se me rinde otra vez lo trata de hacer de manera correcta ante el desempeño de cada una de las acciones por parte de manera consecuente nombre mira es sabrosa y tenemos voy a para plaga por el real y formar oye júnior llama magina y vale ese johan estaba jugando para tu equipo bro ese rg4 johan no 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 tranquilo magin magin gana magin gana magin gana bro magin gana atento michael quien es ese magin ese magin es otro es otro tú le vas a poner a ese plaga invita invita ese plaga invita lo invita estás listo michael siempre ready nunca la gente vamos a ver qué rollo vamos a ver michael entonces está feliz porque johan estaba jugando para tu clan lo vas a sacar valencia johan hoy me defraudó oye no entró el magin que le pasó al magin que pasó con el magin con yo miedo fue pero te trata un momento que la sala se bugue a veces no entró esta pasó creo que no se dio cuenta que empecé no puede reconectar bro el plaguita a las haces sus comedia siguiente enfrentamiento real g4 life plaga versus seleca magin a ver cómo lo terminan haciendo plaga que sale directamente con la discerita en mano una buena pared lo que termina poniendo ahí lo estamos viendo derecha izquierda como lo trata de crecer automáticamente se defiende cuidado a corta instancia podría castigarse el uno al otro plaga muy bien sintano magin de la misma manera el uno al otro se viene por conectarse 45 pequeño impacto vamos a ver cómo se desarrolla todo esto michael porque hasta el momento se vienen conectando a puro pecho a puro plomo killer y si vamos a ver creo que es cuestión de tiempo opinas están arrancando su enfrentamiento vamos a ver si logran fulminarse del uno al otro ambos se mueven muy rápido va a ser difícil que con facilidad logren impactar en la cabeza a ver qué va a pasar aquí plaga que viene haciendo las cosas bien magin que se dios pero que se imaginó esa ropa re fea vamos a ver está aspirando las paredes son unas de curación una hora se miran pero no se tocan y si se tocan levemente sasa levemente claro que sí magin uy lo que termina conectando estamos viendo un competidor un poco más rebelde un poco más veloz un poco más y sano cuidado 70 directamente al cuerpo plaga que es un momento oportuno para lanzar la mira y poder detonar con esta discerida killer ay 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 hermano aquí viene el movimiento por parte de plaga que quiere sentenciar y un magin que termina quedando entre las paredes ahí viene la soltura trata de girar a ver dónde está plaga pero ninguno se quiere regalar las paredes son muy rápidos para la cobertura aquí viene magin está moviéndose el jugador del cnk ahí se viene a hacer recando plaga que quiere meter el ruf pero esta vez tiene más cuidado ahora pasa el amariqueo por parte megin que no terminaba por contactar plaga que se va moviendo bien pero no se le quedan aún ay madre mía bendita cuidado con un movimiento derecha izquierda vamos a ver cómo lo hacen cada uno de estos muchachos cuidado con plaga cuidado como allí ambos jugadores son detalles ante el ataque ante la ofensiva como le va a este plaga que casi detona pero no está impactando ya la tormenta termina por un tanto reducir el espacio cuidado con plaga otra vez perfectamente plaga buena la pared lo que termina colocando derecha y que herramienta tanto allí va buscando el momento oportuno a ver a corta distancia termina por con esta nombre que pvp que ronda más no la primera vamos a ver si comienza a ser de modelo momento insana y de hacer plaga poco avanzando cuida con el castigo justamente la m10 hay madre mía bendita intentaba querer conectar pero no terminaba por disparar ahora si lo termina siendo lamentablemente terminó fallando plaga que conecte el tiro a la cabeza magin está entangrentado magin está dolido un poco acorralado otra vez plaga lo termina peinando aquí está plaga en la parte alta se va moviendo se va desplazando cuidado uno tras otro el movimiento de modo plaga que castiga de manera insana y de la mental de mente es que tiene automáticamente un para médico mi killer sin duda algún hermano tremendo lo que pasaba aquí ahí terminaba cayendo la cosa bien el movimiento alguien que quiere hacer de las suyas pero no se lo permite ahí está muy bien Cuidado con el desplazamiento, lo hace de manera correcta, Plaga que comienza a avanzar rápidamente, nos encontramos en la parte de Man Electric, podría plantar una buena pared para declarar, para declarar la guerra a su adversario, en efecto terminan poniéndolo, ahí va Plaga derecha y izquierda como lo tiene que hacer, viene el escopetazo, perfectamente, el derecha y izquierda otra vez se salió de manera adecuada, Plaga que comienza a moverse como lo hace perfectamente, va buscando intentar querer decapitarse, viene Plaga, el ataque Plaga, cuidado, cuidado, cuidado señores, porque es que tantas paredes que terminan poniendo, se defienden perfectamente, Killer, sin duda alguna hermano, se defienden perfectamente, vamos a ver que termina por pasar, aquí viene el movimiento, Man Electric, viene el ruso, opa, tremendo baiteo, el sick se ha hallado de Plaga para que Fire termina tocando, Man Electric está que cae, Man Electric está que se destoma, ante un Plaga que viene con todo hermano, lo que está pasando aquí, estás de loco, un Plaga que viene el gobernador, que quiere 3-0, Man Electric no sabe cómo defenderse, termino, tremendo el castigo de hermano, Man Electric que sufre, y Plaga que sigue rusheando, no lo quiere dejar tranquilo, ay, 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 para dónde te vas a meter, Man Electric, si aquí lo que está es Plaga con tremendo ruso, de loco, Un tremendo ruso, un tremendo ataque, cuidado, ratealo, tiene que separarse, un tanto ese te quede espacio, cuidado con Man Electric, precisamente colocaba esa buena pared, lo estamos viendo como rápidamente la ofensiva, trata de querer acomodarse, cada uno de los jugadores, Man Electric que tenía cuenta, lateral derecho, lateral izquierdo, a ver, cómo hace la ofensiva, está lastimado, está entangretado, mientras tanto es Plaga, tiene que ir en el 500, solamente falta un escopetazo, rápidamente se podría llevar la tercera, Plaga que lo hace de media cuenta, y cuidado, ante el avance, termina por acaparar un tanto de zona, Primera sangre, la zona que también le perjudicaba, pero lamentablemente le daba ese último gatillazo, y lo mandaba la lona killer, ahora nos dirigimos para lo que viene siendo Clock Tower, cuidado con Plaga, va de manera directa, no hay prejuicio alguno, él quiere encarar, encarar a Plaga, ¿cómo lo hace? Cuidado, conecta la cabeza, me da cuenta, salto o brinco, cambio automáticamente de arma, ahí lo estamos viendo a la perfección, es lo que viene siendo Lomo By, aterin, ¡Dios! Cada vez que veo a Plaga, gano, no puedo ver a lo de mi clan, porque se pone nervioso, bro. Arranca la quinta ronda de rebaño, y con las paredes o marca en la zona, y nuevamente tenemos Ruse Buña. Cuidado con Majin, perfectamente derecha, perfectamente izquierda, en el retroceso, se prepara, se perfila, para la cabeza, en la apuesta, otra vez. ¡Bien! Vamos a ver si logra lo que viene siendo, cuidado con Plaga, termina por rápidamente parcirse, buena la pared, lo que termina conocando, atención con Plaga, por el lateral derecho, de a poco invadiendo el territorio por parte del contrincante, buena la pared, una tras otra, la defensa, ojo, ahora la ofensiva termina por un tanto acomodarse, Plaga que de una cuenta, se perfila, se prepara, adentona directamente al cuerpo, le va dejando la huella, le va dejando la firma, el autógrafo para el recuerdo, Plaga otra vez, intentando querer avanzar, ahí lo tomo bien en pantalla, como de a poco hace lo correcto, mientras tanto aprovecha en recuperarse, Majin de la misma manera se viene acomodando perfectamente, y dejo, las clases terminan cruzando de muy cerca, mi killer. Tan cerca que se vienen ahí los golpetazos, ojo, que terminaban buscándose frontal, frontal, ahí el que cree primero, primero. Uy, no me la creo, bro. A ver cómo salen los jugadores, Plaga directamente a la carretera, mientras tanto Majin ya colocaba la primera pared, ahí, comienza a dividirse, comienza a separarse, Plaga otra vez, perfectamente, la log, lo hace correctamente, y ahora, se preparan para detonar, mi killer. Ahí está hermano, venga, vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí cuando viene el movimiento, así está, viene Majin, a ver si logra hacerlo bien Majin, que está esperando, por papá, viene, viene, se viene el Ruf por parte del jugador del CLK, pero el que está haciendo que retrocide Plaga, Plaga que trata de buscar la manera de castigarlo Majin, que busca las maneras de quiero, ahí está Majin, recibe castigo, púle, pues la venga, 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 Plaga que viene, ahí está el movimiento, buscó Majin que recibe, no bro que le está pasando lo de mi clan bro no sé qué le está pasando en dos cracks amigos se van al rost madre mía aquí vienen tratan de castigarse de una y papur y mayen al pecho bien magin bien magin disfruten de leites de un tanto 20 segundos se acomodan perfectamente ya se perfilan para poder castigarse mi killer y si hacían una pausa activa cual trabajo ahí está la pausa que hacían los muchachos así que viene aquí viene el movimiento vamos a ver si plaga termina por sentenciar y buscar el más hoy a ver si mayín lo deja este puede descontar lo está metiendo la presión lo viene a buscar mayen que quiere sentenciar el jugador del celica empieza a poner las paredes quiere buscar el descuento y viene está esperando plaga que viene teniendo tremendo rumba y que se lo puede sentenciar pero no es un poco el enfrentamiento de las paredes buena cobertura por parte de ambos por ahora no queda más que esperar el nuevo rush y nuevo trato de enfrentamiento como lo diría mi compadre el diablo plantan la bandera blanca sinónimo de paz pero no por mucho cuidado con mayen atención derecha izquierda lo venían conectando con la m10 uno al otro ojo el objetivo viene siendo el cuerpo del rival hasta el momento lo venía conectando directamente el cuerpo en la amarela que hacía presente ahí va mayen se prepara se perfila mientras tanto plaga de la misma manera vienen avanzando correctamente cada uno de los jugadores como lo van a terminar haciendo plaga de la misma manera termina por rápidamente acaparar un poco terreno los jugadores en el palmo terreno como lo tratan de querer hacer de manera perfecta el uno al otro se van midiendo de manera consecuente comienzan tanto a separarse el territorio la pared lo que terminan haciendo rápidamente acaparando el terreno firme en la parte de silla señores se reduce el killer se reduce la zona y agárrese quien pueda porque solamente uno habrá victorioso de este enfrentamiento killer sin duda alguna uno solo podrá vencer uno solo levantará la bandera la victoria dios amigo el ganador para el pp se puso un poquito rata ya muy bien que se está curando el ruso papá el casco dónde está a crees dice aquí viene bien dispara le imagino ahora si es la que quiere sentenciarlo al pecho donde sea pero lo está buscando la ronda sea como sea la zona que va a acabar no mejor dicho ganando rata mira eso y de a poco comienza ya cantar victoria apenas sin esta primera sala en el segundo enfrentamiento si muchachos ha salido un plaga completamente letal ahora prepara el escenario para que estos se conviertan en un ring de boxeo mi killer si sin duda alguna hermano ay 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 un ring de boxeo o un papá te lo voy a decir así una cacería de pato cuál será el pato que está cayendo será el del rg4 o será el del clk pero bueno hablando de pato y hay uno que se dio un chapuzón y se llama plaga ay 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 será que va a llegar y lo dejará subir puede sentenciarlo es válido eh es válido pero creo que quiere ganar en legal legal lo va a esperar eh podría haberle dado su papia eh una venta de hacer play por parte del jugador de clk se reinicia el enfrentamiento se reinicia el enfrentamiento cuida con los movimientos como tratan de querer hacerlo cada uno de los competidores ahí va plaga atención con plaga presten ojo a este muchacho está buscando la forma de cómo infiltrarse entre las alturas perfectamente Majin que termina avanzando lo estamos viendo en la parte baja mientras tanto un plaga venía con un tanto de superficie alta atención Majin cuidado ojo con Majin avanza Majin se perfila Majin si no vamos con un tanto de vista este muchacho mientras tanto del otro extremo plaga venía defendiendo se venía cubriendo y ahora el juego cruzado comienza lo van a lo van a poder dar lo han logrado poder dar le da cuenta plaga y el gatillo recibe el castigo Majin que se viene moviendo como no se puede crecer entre las alturas dale bro está un tirito un amarillo un amarillo Majin muy lastimado un amarillito Majin uno solo bro le ha estimado le ha estimado Majin que viene y quiere buscar el movimiento para castigar a ver dónde va a ser por el apareclo y creo que va a tener que ser por el otro costado del túnel porque terminaba bloqueando esa entrada aquí viene metiéndole Rush hermano vamos a ver qué termina por pasar cuando Majin se cura Plaga hacía lo mismo vamos a ver ahí se logran recuperar pero Plaga quiere venir por el Rush a pensar que tiene la mitad de la vida a pesar de que tenía la mitad de la vida tensión con Plaga cuidado ahora de corta distancia venía moviéndose perfectamente la marina doble triple, cuádruple, cuádruple bien bien a la zona mientras Majin le dice vení para acá papá aquí está el patico aquí si te cae no te golpeas tan duro le dejaba en la pared y va Majin ahora sí se viene el Rush Plaga que dice por acá papá venga la carretera como dos Ferrari ahora sí ahí está empieza el momento qué hace bro ahí ahí que era puño que era puño creo oh aguanta fuego cuidado vamos a ver le hace la indicación qué estás haciendo Plaga algo le está tratando de querer comunicar Majin que se acerca le dice la tormenta entrégate de una vez entrégate de una vez a los Rayogama a puño limpio parece que le da la indicación cuidado lo quiere hacer a puño limpio vamos a ver señores a ver quién se viene en los puños empieza el derechazo Majin saca la escopeta y mata a esa rata el derechazo ahí si es tu enemigo por qué te dejas comer la cabeza bro primera Dios le falta calle mira les falta calle Dios mío de mi vida quién terminó por pasar aquí esta gente no aprende que cuando un enemigo la sala no se termina hasta que estén en el lobby Michael Michael por qué se salió por qué se salió dímelo 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 gana rateando y se va corriendo ¿no? Plaga manco HP métete en la sala una vez y aguanta el mejor de tres no Celica dime dice ese plaga que no que le duele la uña que no que no que no va que es muy suave ese Majin muy suave no le quiero dar la tercera sala no él dice que es muy suave que no que es muy suave que le duele la uña dice de tanto de tanto dale ya ay Dios mío tráete a macro pues mete a macro entonces que vamos a terminar al menos la sala déjame ver déjame ver al mejor de tres a ver qué onda duramos seis meses se hace torneo ni pizza de mobile y se volvieron unos bots no tienen ni la mitad de los niveles que tenían antes ay Dios vamos a ir al mejor de tres y se acabó esto ¿te parece Majin? ¿mejor de tres? el diablo pero que lo que tú quieres o que lo que tú quieres un solo pvp vale uno solo uno solo como quiera yo siempre te pregunto al mejor de tres o a uno a uno vamos a uno esa plaguita lo que está es se le va a meter el ángel veo que lo va a poner a rezar a rezar va a tener que volverse archivero de nuevo a la vez ay ya 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 y Plaga prepárate Plaga sí pero dile dile que desactive todos esos poderes y todo en el torneo porque va a tener que transmitir Plaga me sorprende por eso no te traje a Pulai porque ese Pulai no transmite ni mataba por eso yo te traje a Plaga a Plaga le dice transmite y ese está ya de una vez cuatro oye ¿tú por qué tienes ese mismo do diablo en el clan Michael? ¿a cuál? ¿a Pulai? a ese Pulai no pues tú sabes lo que hice hice una encuesta para que la gente apoyara para que no diga que porque la gente dijo que yo solamente estaba apoyando a Plaga que a Pulai no y le dije gente ¿lo saco sí o no? no que no lo saques que tú no me apoyas a Plaga que él no es hacker que bla 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 listo no hice nada no sé pero si no transmite yo lo sacaba que si yo lo sacaba que me dejaban de apoyar porque realmente yo solamente apoyaba a Plaga que eso que lo otro entonces yo lo que hice fue que no lo saqué y lo dejé de meterlo a lo directo y vaina tú sabes ya ah bueno o sea ya entonces vamos a ver cómo termina este PvP suerte entonces Michael para verle el nivel entonces vamos Killer vamos Sasa estoy triste bro lo de mi clan anda muy ranks no puede ser que el CLK sea Ángel V1 no me lo puedo creer bro no muchachos se deja todo se deja todo en la cancha tanto los jugadores como los casters si por la irreal si veras se lo he dicho toda la vida usted nunca me ha creído vamos a darlo todo cuidado ese es un MEX 2.0 ese es el papá de MEX la miseria de potencia Majin que conecta de primera cuenta la cifra entre díjetos hay que empezar a apoyar mucho más el clan bro porque andan muy suave muy suave mi clan anda muy suave muy suave demasiado suave se plaga aquí viene entonces Majin demasiado suave la macro pasa bastante cerca macro que también quiere darle pero Majin se defiende bien entonces vamos a ver el movimiento viene el movimiento Majin que quiere sentenciar vamos a ver Majin si saca a su nivel super Saiyajin vamos Majin échale gana a la mara porque te trajeron otro PIPPUR y este también que muerde duro muerde duro y viene con rabia cuidado con macro se va acomodando perfectamente cuidado no da cuenta otra vez el castigo buena la pared lo que termina poniendo se encuentra en 66 de mira automáticamente se trata de querer recuperando estamos viendo como a la ofensiva ante los rayos de ama de la tormenta se encuentra su zona primera se mataron a puro pecho Majin mira el chaleco Majin mira el chaleco Majin mira el chaleco mira que macro que viene caballecando cual caballo también papá pam 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 así sonarán las balas o sea desispiguen la cabeza la pared de club y se viene el enfrentamiento segunda ronda arranca vamos arrancao muchacho cuidado pisando bastante el acelerador macro se viene moviendo perfectamente y lo estamos observando como le doy cuenta está poniendo perfectamente las paredes macro acampo y espada con el objetivo de tratar de desconectar atención venga lo que termina conectando cuidado con el desenlace como lo termina haciendo entre la pared lo que buscaba el impacto cuidado mi chile porque comienza funcionar durísimo macro ahí viene el movimiento de una calienta en ama como venciéndole quédese quieto ahora siguiendo con todo ahí se va a ver flicks pero tenemos jugadores que están buscando la salida ahora pueden castigarse pero se prefieren cubrir tenían para darle el uno al otro pero no la cobertura y la defensa fue para ellos más importante ahí lo tienen cerca pero termina fallando amarela con la m1014 en la mano se va a preparar para intentar cretonar atención el competidor pone una pone otra se va de manera perfecta dirigir de manera frontal a su respectivo adversario mi chile a su respectivo adversario Mayin que va buscando dar el cabecero ambos terminan en un fuego cruzado castigándose Mayin que recibe otro golpetazo Mayin que tiene que buscarlo Macro hace que está buscando la manera de no ser golpeado pero golpear a sus rivales ahí con el giro hacia la derecha madre mía aquí está viene buscando el Ruz vamos a ver si lo termina por hacer ahí está parte izquierda Macro que viene ambos terminan fallando no logran impactarse Mayin en el pecho Dios mira 2 a 1 se pone esto Ángel veo tiene que dejar 7-0 ese bot de plaga va a compartir pantalla y todo porque si no mejor dicho prende esa archiviza que el nivel de esos 2 jugadores que vienen a darse con todo aquí va a venir el Ruz aquí va a venir el Ruz aquí va a venir el Ruz vamos a ver que termina por pasar cuando van llegando aquí viene el movimiento venga 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 viene Mayin que pone su pared de club aquí viene a buscarlo venga le dice Mayin salta por un costado Macro que gira por el otro están jugando el gato y el ratón ahora si se vieron viene Mayin Mayin por la izquierda Macro que está bastante cerca termina contactando pero solo con un perro en millones están cerca pero no se han hecho primera Dios se cancela vamos a ver que termina por pasar aquí hermano Mayin que se está preparando para castigar Macro que viene el movimiento al pecho la deja pisar quería sentenciar viene buscándolo papurri todo es válido el Juan vale a la pisada lo que tú quieras mano la insanidad no hace falta discutirle en este caso los dos son grandes jugadores y eso es indiscutible esa primera sangre Dios y ese tiro vamos a ver qué va a hacer este jugador Mayin que viene avanzando madre mía viene esto viene metiendo tremendo el Ruso Macro que quiere avanzar empezaba el descuento y parece que se llena de confianza Mayin que es contactado por la parte trasera Macro que viene buscando al Ruso perdigones son los que contactan pero aún no hay un tiro macizo fijo y preciso que se le viene por causar daño suficiente para poner este fleque al rival viene Mayin quiere castigar ay 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 acabo de ver una cosilla cómo le duelen algunos cáter no está aquí no está aquí ay 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 madre mía viene el movimiento papapurri vaya los profesional porque aquí estamos nosotros hermano aquí viene Macro viene el movimiento por la parte se trata de castigar creo que se curia dale reviéntalo una vez bro en fin hombre imagín tú también perdonas mucho punta de escopeta punta de disparo hasta el momento 3 a 2 el marcador cuidado con el desenlace porque no van quedando 40 segundos de derecha correctamente lo termina siendo adecuadamente cuidado con el castigo emergente se va moviendo se va perfilando entonces el plaga va a pegarse hacia las uñas de lo que no van quedando otra vez yo había escuchado de macros de rejes pero nunca había escuchado de que te hace la uña y pegas no me las creo bro esa dios tuvo que haber sido un ayatazo muy duro bro aquí viene el movimiento macro 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 ay 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 viene macro que se ubica perfectamente venga Mayim que viene con la aceleración tú te imaginas dios santo cielo que paso baby ahí están vieron ahí lo estamos viendo como perfectamente se logra querer acomodar cuidado con Mayim lo hace de media cuenta atención el desenlace como lo va a tratar de querer hacer se acomoda perfectamente es un 4 a 3 en marcador macro que se prepara macro que se defiende no el disparo a la cabeza killer 4 a 4 el marcador y ustedes a quienes están apoyando vieron que ustedes son bien ratas ustedes siempre apoyando al enemigo siempre madre mía siempre lo mismo crack y la fidelidad y la familia y todo el rollo familia ahorita sale toreto por allí y bueno y entonces el cariño y la amistad y los diamantes y que tío y todo eso donde quedó donde quedaron esas cosas derech izquierda 4 a 4 del momento 10 segundos lo que no van quedando trata de querer mover perfectamente y mientras tanto el uno al otro se termina articulando cuidado Mayim y cuidado intentando intentando querer hacer lo propio innecesario otra vez el gatillo otra vez con la M1014 como lo trata de querer hacer macro al mismo momento termina por querer avanzar estamos viendo rápidamente el castigo de manera emergente va justamente al cuerpo de la amarela y cuidado mi killer porque esto se tiene que romper una vez tenemos que tener un ganador se rompa el empate para ver quien termina por dominar la batalla y aquí viendo que acaba de perder un par de follow aquí viene el movimiento Mayim que viene buscando el cabecero viene el movimiento por la parte derecha que lo van a buscar Mayim que quiere sentenciar se prepara para castigar macro que todos de cerca pero terminado fallando el tiro buena 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 trataba de hacer el castigo pero no terminaba contactando buscaba el one ball pero no era preciso solo un par de perdigores que terminaban contactando madre mía que pasa aquí que pasa aquí aquí viene lo va a buscar bandero no lo van a contactar lo va a morir lo va a pasar aquí ahora si el clín me le vuelan el caca en la naza terminamos quedando el caco de un maíz que está lastimado y esta ronda puede ser para macro esta ronda puede ser para macro claro que venga dejo de hacer contenido de mobile torneo de mobile y se vuelve en rebote hoy no vamos a tener que reformar el clan de nuevo y vamos a tener que buscar nivel y todo bro hoy no me las creo amigo no me las creo en serio encima termina por querer avanzar mientras tanto en chiquiarla perfectamente ahí lo estamos viendo como conectaba la cabeza ahí terminaba por implantar el daño le borra cacé mi killer 5 a 5 el marcador 7 a 5 una vez vamos mi rey vamos ahí viene el avance Majin que viene buscando el terreno del enfrentamiento y macro que ya se posiciona a ver que las paredes terminen marcando la línea de fuego sí 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 ahí está voy por ti dice el macro y de una le empiezo a meter el rush aquí que lo contrata allí que lo contrata cuidado por macro aparentemente está haciendo lo correcto aparentemente está tratando de querer impactar un poco el contrincante rival macro que venía conectando macro que sigue conectando macro se va a le pegar un amarillo disparo consecuente vamos a ver que lo que terminan haciendo el uno al otro termina por acomodarse automáticamente se va echando un botiquín a la vena para llenar esa estamina para llenar ese hp que de a poco podría llegar a lo que viene siendo primera sangre uy no el C macro anda como que manquerero uy no y esa archivisa ya le decía Michael ya que va a tener que defenderse con toda para poner en alto el nombre del Silly Crack que está a punto de caer está a punto de caer a la lona vamos a ver muchachos hay complicaciones en todo esto llegaron tanto el movimiento ya lo terminamos viendo atención con macro ven al aparelo que termina colocando directamente trataba de querer incomodar el contrincante sigue macro cuidado el desempeño por parte del señor automáticamente trata de poder defender viene el castigo lo termina haciendo cuidado que Majin está muy dolido para el semi-killer en el campanazo final señor sin duda alguna hermano viene el movimiento macro que quiere hacer las cosas bien aquí viene el movimiento por parte de macro viene tratando de buscar el Ruz por el costado izquierdo venga papá ay 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 viene viene macro se reduce a retroceder un poco pero claro se está preparando por ahí la Ruz cabalga macro cabalga cual caballo vino papá que quiere sentenciar y que sabe que está a un paso de la victoria y el que la está sufriendo se llama Majin se llama Majin claro que sí lamentablemente no lo terminan dejando un tanto moqueado un tanto delicado viene el castigo dios 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 mío de mi vida bro y ahora déjeme decirle que esta ronda no acta para cardíaco si yo sí y le empaste muerte súbita váyanse preparando porque hermano déjeme decirte una cosa ninguno de los dos fue va a que recibe las revoluciones y no sé a que gana así que Majin gana Majin sangre pura Sazar arrancamos con la última ronda Majin gana termina esto de una vez precisamente está tratando de querer colocar las buenas paredes ante el dicente como no trate que no se hace este muchacho hay muchas paredes en el campo de batalla podría ser la última en la última ronda para ambos muchachos la victoria se define de esta manera vamos a ver como lo hace macro derecha izquierda eso 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 de manera letal mi killer ojo porque se encuentran al filo de la muerte ambos jugadores si 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 al filo fuego cruzado y ahora si que se pone picante los dos que están ganando de vida en una ronda que es decisiva el que pierde el que pierde la sala Majin sabe que se curaron tanta vida bro a la vez pero macro está esperando a quien lo haga para sentenciarlo ahí está viene el que pega el tiro más fino ese se llevará a la sala se prepara macro se está cubriendo Majin que termina poniendo la pared o lo permite macro que empieza a avanzar 271 de vida un cabecero puede ser el tiro de gracia para acabar con su rival tiro de gracia para confirmar a su rival como lo terminan haciendo a ver como lo hace Majin avanzando correctamente atención de a poco el alok va recuperando la vida macro al mismo tiempo al mismo compás cuidado se van escuchando los perdigones ahí se van moviendo el uno al otro macro sigue macro de a poco macro derecha izquierda derecha izquierda perfectamente hace el dribleo mientras tanto el contrincante no termina observando vamos a ver minuto segundo final ya de esta última partida madre mía recibe castigo se comienzan a encerrar entre las paredes lo que termina saliendo rápidamente el contrincante Majin que sigue avanzando mientras tanto hay mucho obstáculo en el campo de terreno no se bajó más de 100 de vida sin duda alguna hermano madre mía eso puede ser para cualquiera la zona que está a la espalda de ambos que tienen que moverse ahora macro que se cubre perfectamente cuidado que puede ser castigado por la parte alta pero Majin bien que pasó baby ahí andamos eso era todo yo le dije que íbamos a ganar ay dios mío llorando se viene un tsunami se viene un tsunami de lágrimas porque ganó Majin santos cielos de mi vida entonces Michael nada preparado para el torneo preparado ready los muchachos que sigan entrenando ahí porque en verdad eso va a estar duro la verdad es que sí hay mucha gente Michael vienen los clanes CDG viene el TC viene el 320 viene el virus gaming viene Osaka viene el de neutro no sé qué otra gente viene viene gente recomendada viene un montón de tiktoker hay gente muy insanidía hay gente que se está parando muy duro está Angel VO está Kreis lo de tu clan que sería Plaga y qué otro qué otro integrante más o menos tienes en mente bueno tengo ahí a otro que se llama Michael en caso de yo voy a probarlo a él yo lo voy a poner a ellos mismos que se den pvp y el que más se esfuerce por así decirlo y practique más y se pare duro debería de ir haciéndote una idea y de ver quién es bueno eso sí no te dejes comer la cabeza con un archivero ¿por qué? no, no, no porque luego va a llegar el torneo y ya tú sabes ¿no? que luego de transmitiendo no pega nada no, no, no tú sabes que yo yo ahí mismo en ese torneo ahí yo poniéndolo también para que cuando llegue ese día tú sabes porque ahí se va a buscar gente que sabe de archivos se va a compartir pantalla y va a ver un moderador grabando las pantallas y van a tener que desinstalar e instalar el Free Fire en frente de los moderadores correspondientes me explicó Michael para que no haya Free Fire modificado porque tú sabes que eso es lo de Brasil puro metadateado ese Free Fire sabes que al final esa no es la vuelta claro, el tema es buscar a ver quién realmente es el rey de la M10 y el mejor que lo haga y tiene que ser algo justo bueno mi rey ya tú sabes entonces no Michael prepara esa gente en ese Real G porque hay que ver que el rollo yo por lo menos torneo de PC como te dije algo si es muy extraordinario te digo mira mándame tal pero yo ahorita voy a estar en el mobile puro y duro bro así que hay que volver a activar la gente el mobile a la gente veo que lo de mi clan han bajado mucho el nivel por lo menos Johan no sé qué le pasó se puso como que nervioso ahí con plaga y Majin también que voy a intentar entrenar con esa gente voy a intentar poner sal a lo que sea haz lo mismo tú para que el día del torneo pura insanidad brillen claro claro que sí claro que sí claro que ellos saben que sí yo me voy a poner ahí a meterle tú sabes presión para que ellos pongan de su parte tú sabes venga pues nos vemos mi rey un abrazo chao